Pau, pues, comentaba con Leonardo que qué bonito, ¿no?, estar con la familia y pues con un productor como Roy y con una historia tan linda, pues, un cumpleaños se disfruta más, ¿no? Ay, sí, siempre la pachanga es buena entre grabaciones, la verdad es que sí, con muchísimo cariño, con muchísimo cariño estamos festejando a Moy y pues a todos los compañeros que nos toca. Porque ha habido muchos cumpleaños este proyecto, a mí también me tocó festejar, también me tocó festejar, entonces sí, siempre la verdad es divertido darnos estos momentos de festejo. Y un horario que quizás se dice, ay, vaya a gustar, no vaya a gustar, pero poco a poco se han ganado el espacio, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido una reacción increíble con el público y se los agradecemos que nos hayan dado la oportunidad y que nos la sigan dando, porque la verdad es que esta historia todavía va para mucho y van a pasar muchísimas cosas que luego no se van a imaginar. Oye, está a punto de terminarse el año, se cerrará obviamente este ciclo de la novela, ¿qué viene para ti? ¿Te vas a guardar? Porque eres una de las que termina y se desaparece. Soy de esas, ¿verdad? Sí, soy de esas. Mira, por la verdad ahorita es que, pues sí, o sea, sí quisiera darme un desconecito, pero también a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué propuestas vienen? Más que nada que sea un proyecto que realmente quiera hacer, que sea un personaje interesante y pues si es así, claro que feliz, feliz lo hago, pero terminando, sí, vacaciones. ¿Eres de las que también tienen arraigadas estas raíces nuestras que es, por recordar a todas esas personas que se nos fueron, eres de las que pone este altar o...? La verdad es que nunca he puesto un altar yo en mi casa, pero sí es una tradición que me encanta y que me gusta mucho como recordar y más que nada sí recordar con mucho cariño, con mucha felicidad a los seres que ya he perdido en mi familia, a seres queridos y que al final pues no dejan de estar con nosotros. ¿Hay alguien que tengas muy en la mente y que todos los años o en cada momento que quizá necesites, que te guíen, pues lo llamas y le dices, échame la mano, ayúdame, oriéntame? Sí, mi abuelo, mi abuelo materno, la verdad es que es una persona que siempre he tenido presente, entonces sí, yo creo que muchas veces he acudido a él. Lo más importante es que se sigan teniendo estas raíces, les pones, hay que ponerles de repente su agüita o su tequilita, o bueno, nuestros abuelos pues quizá el pan casero. No, pues imagínate, todo lo que no les puedes poner, ¿no? La verdad sí, ay sí, es muy padre esta tradición mexicana. Sí, pues es que justo acabamos en esas fechas, entonces queda perfecto, así, perfecto. Yo creo que terminando me voy a ir unos días a la playa, que siempre me gusta mucho como ir a la playa a descansar y recargar energías en el mar, yo soy team playa. ¿Dicen que sirve para retirar? Sí, sí, pues limpiar energías, meterse al mar, dicen que es buenísimo y yo, yo lo hago. Pues bueno, bueno, mi querida, invito al público a que sigan viendo esta gran historia. Ay, querido público, por favor no se pierdan El Ángel de Aurora a las cuatro y media por las estrellas, vamos a seguir sorprendiéndolos y ojalá que la disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.